¿Cómo andas? ¿Cómo andas, querido? Bien, bien, ¿y vos? Yo me pregunté lo siguiente, yo sé que vos vas temprano, pero el resto de los concejales, ¿fue temprano esta mañana porque estaban las cámaras de televisión? ¿O fue temprano o que van temprano? No, no, pero acá no hay ninguno, todavía no los vi, no sé dónde están. Porque yo cuando venía para acá, veía que dos o tres estaban en la plaza parados, charlando con algunos vecinos, y yo digo, ¡tan temprano ya están llegando a la municipalidad! Bueno, viste, me tocó a mí salir con TN, justo, nada más y nada menos, pero bueno, bien. ¿Pero no llegó ninguno, ningún otro? Hasta ahora no, que yo sepa, no lo he visto. Danilo, a mí me parece que se da más valor al pito de lo que el pito vale. A ver, me toca dar una nota periodística en vivo a través del canal de cable del monopolio más grande de la Argentina, por un pedido de informe de una contratación, de una tercerización, porque nosotros lo que hemos pedido es que porque en Cobra Cameron lo único que hace es agrandar los costos de un conjunto en el festival, que realmente el dinero se debería haber cuidado muchísimo más, y que si planteamos que todavía, por lo menos a nosotros no nos llegó, ningún contrato entre Cameron, la empresa de Cameron, que representa a Cameron, que es el que lo ha apoderado, y los manceros santiagueños. O sea, hay un convenio o contrato de actuación de Cameron con el municipio por el cual dice que van a actuar los manceros santiagueños con tanto valor, ta, 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 están todos los papeles, todos los pasos dentro de la administración municipal, y el municipio pagó 615.000 pesos más retenciones, el total que le costó al municipio son 645.000 pesos. Bueno, esa es la realidad. Nosotros en ningún momento cuando hicimos el pedido de informe, y la versión periodística que salió en tu línea directa, y en otro medio radial, que son los que hablaron del tema, dijeron que alguien se robó el dinero, ni nada. Todos decimos que hay un gasto innecesario de intercerización, el cual lo único que me parece a mí ha demostrado que la comodidad de los organizadores de decir, che, traenos varios artistas, a ver qué artistas tenés, y nosotros te contratamos. Cuando yo he visto, porque he formado parte de la comisión organizadora del festival como un colaborador, en ediciones anteriores, y fundamentalmente lo que estaban siempre permanentemente trabajando en el secretario de la área, que era Diego Gallardo, y el mismísimo intendente municipal, que supervisaba todas las contrataciones, todos los pasos legales, junto con el asesor letrado, de los convenios que se firmaban. ¿Vos crees que aquí hubo una confianza, digamos, hacia algún funcionario de base, Daniel, en este sentido, para la organización? ¿Hubo una qué? ¿Alguna confianza, digo, por parte de la intendente municipal en delegar esa responsabilidad hacia algún funcionario de base? No, yo no sé si de la intendente. La intendente comanda en la administración pública, y es la responsable, por supuesto, máxima de la administración pública, y ha confiado en la organización que estaban realizando los funcionarios que responden a ella. Y lo que nosotros, vuelvo a repetir, lo que nosotros decimos es que esta tercerización, lo único que hace es un gasto inútil o innecesario, no inútil, innecesario, de parte de los dineros públicos, que lo único que hicieron fue trasladarlo a otra persona. No digo que no haya documentación, la documentación de esos pasos está, y de ese dinero está, nosotros nunca dijimos otra cosa, simplemente que lo que decimos es, señores, hace un año que está la gente sin trabajo en Germaís, ¿por qué no arruinamos dinero y vemos de qué forma podemos ayudar a esta gente que está realmente sin trabajo hace un año y está desolada? Como eso, muchísimos otros problemas que la gente lo vemos a diario, acá en el Consejo Liberante, gente que necesita un paquete de comida, lo mandamos a Acción Social y de Acción Social le echan flip, porque no hay un viaje a Buenos Aires, no, no hay. Tenemos que estar los concejales acá hablando con algunos colegas de Cambiemos para que vayan a ejercer presiones, a ver si le pueden conseguir una garrafa a un vecino de horadero, porque no hay, porque esto, porque lo otro, entonces decimos cómo, para negarle la garrafa a un vecino hay disponibilidad de personal, y para otras decimos, no, lo tercerizamos y pagamos 100.000 pesos más, 150.000 pesos de más. Realmente esa forma, si se quiere, muy de billetera gorda, como dije yo, de manejo de los fondos públicos, no es así. Yo creo que nosotros debemos exigirle al funcionario público que cuide el dinero público más que su propio dinero, porque a lo sumo, con su plata, vos con tu dinero, haces una mala inversión, ningún problema tuyo. Sí, aquí los riesgos los corremos todos, ¿no? Acá los riesgos los corremos todos, o las necesidades las tienen todas. Entonces, por ahí cuidamos el centavo y tiramos el peso, como decía mi abuela. Esa es la realidad, Danilo. Nosotros creemos que es la situación que está viviendo horadero, con todos los problemas de los trabajadores. Yo estuve en la reunión, le contaba a un medio sanpedrino que recién me llamó, nosotros tuvimos una reunión con Joaquín de la Torre, el cual tengo entendido que se había comprometido en llamar, hace ya de estos dos sábados atrás... Sí, sí, que fue el sábado a la mañana. Exactamente, exactamente. Se había comprometido en llamar a los dirigentes gremiales en forma personal, con sus asesores, le decía tomar los números telefónicos de los secretarios generales, tanto de Ingredion, o sea, del Sober, como los de los químicos, como los aceiteros, como la industria de la carne, los empleados de la carne. Y resulta que no se... Tengo entendido que no lo llamaron a nadie. Entonces, ahí se hablaba de la posibilidad que teníamos de perder 200, 300 puestas de trabajo. Y todo lo que hablan, todos los gremios lo que dicen, es que da la particularidad que todo lo que tenían eran buenos sueldos. Aún dentro de su mismo gremio, la industria de la carne, por ejemplo, los empleados del sindicato de la carne, en verdadero cobran más que el del sindicato de la carne, en Peremillán, por ejemplo, que trabajan en el frigorífico. Los de BRF cobran más. O sea que realmente era cierto lo que decía Cristina, vienen por los salarios, vienen por los convenios, como pasa con refinería, que quieren voltearle el convenio colectivo de trabajo, o modificárselo, vienen por la flexibilización laboral. Entonces, nosotros decimos que estas cosas así pareciera que fueran cortinas de humo, pero no las podemos dejar pasar tampoco porque realmente hace a la administración pública. Y vos no te olvides que cuando arrancó Cambiemos con todas las influas de súper transparente y de súper eficiente, a nosotros nos dijeron que habíamos gastado la guita en joda, que fue cuando el intendente Carosi utilizó 2 millones de pesos que estaban durmiendo porque la obra estaba parada por un problema nacional, no era un problema de baladero ni nada, del jardín maternal allá en calle Santa María de Oro, lo tomó por unos meses hasta que entrara otro dinero, que eso lo puede hacer, se hace con decreto, no es que lo hizo en forma espuria ni nada por el estilo, está dentro de lo que permite la ley. Lo tiene que, por supuesto, después devolver a ese lugar. Son 2 millones de pesos que el intendente en ese momento transfirió a la cuenta del festival, creo que fue el 2015, y claro, el del cuatricentenario. A nosotros nos trataron de que gastábamos la plata en joda, y nosotros dijimos, nosotros no gastamos la plata en joda, porque esos fueron los términos que usó el concejal de Vicenzo. Nosotros invertimos dinero, y hicimos un esfuerzo muy grande para invertir dinero en cultura, y ni hablar en la fiesta del cuatricentenario, o creemos que un centenario, una fecha de centenario, en este caso el cuatricentenario, se cumple todos los días. A ver, los esfuerzos que se hicieron fueron tremendos. Bueno, si te acordás, se arranca el año organizando un rally en Varadero que empezó y terminó en Varadero. Nunca más he hecho el rally ni cerca de Varadero. Bueno, todas esas cosas que nosotros tuvimos, fue al esfuerzo y al empuje del intendente Carosi, y de todo un equipo que trabajaba en el municipio. Por eso nosotros decimos que, ¿cómo puede ser que cuando se nos criticaba de esa manera, ahora el déficit del festival es de 6 millones de pesos aproximadamente, y pareciera que no, no hay problema, porque vino un dinero de la provincia? El año pasado el dinero, aparentemente, todavía no estamos seguros, son comentarios que hizo al pasar el secretario de gobierno, es un fondo de dinero que recibió el municipio en diciembre del año pasado para que cerrara las cuentas de la administración general. Son fondos para cuentas generales. O sea, esas cuentas pueden venir para el festival como para trasladar un enfermo, trasladar familiares de enfermos que tienen que cuidar enfermos en la plata o cosas por el estilo, los cuales más de una vez se retasean por falta de fondos o por X causas. Y resulta que ahora después para gastarlo en el festival, lo hacemos prácticamente sin ningún control. Realmente esa es la preocupación que nos lleva a nosotros a ese pedido de informe. Pero volvemos a repetir, es un pedido de informe. Ahora, después, ¿por qué viene TN? Si seguramente que ahora le harán una nota y la intendenta mostrará la clarividencia de su gestión, como hacen siempre, vivimos en Suiza, y aparentemente para uno o otro medio seguimos viviendo en Suiza. Y bueno, lamentablemente creo que no estamos en Suiza y estamos bastante cerquita del horno. Así que esa es la preocupación que tenemos nosotros. Daniel, lo último. ¿El pedido de informe todavía no fue respondido por parte del Departamento Ejecutivo? No, no, no. Ni el del año pasado. Pero ahora ya tenemos la rendición de cuenta. Así que bueno, hoy me entregaron el segundo volumen de la rendición de cuenta para empezar a hacer el análisis y cuando termine de tener todas las copias vamos a trabajar en el bloque para evaluar la rendición de cuenta y como ves, la documentación ha sido toda entregada. Esto no podemos negarlo, está a la vista, entró en tiempo y forma y tenemos hasta el 31 de mayo para sacar la aprobación o no. Seguramente va a ser con fallo dividido. El oficialismo siempre la aprobó y este gobierno que vino a cambiar no va a cambiar nada, el oficialismo la va a aprobar. Claro. Es el nombre de Cambiemos para hacerle creer a la gente que van a cambiar pero que realmente no cambian nada. Te mando un abrazo Daniel, gracias por habernos atendido. Igualmente para vos. Gracias, un abrazo muy grande. Igualmente para vos. Daniel de Pauly, el concejal del Frente para la Victoria.